La Segunda Vuelta ¿Eso lo dice porque ya se le acabaron las ideas antes de tiempo o no? No, 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 porque creo que las ideas hay que renovarlas permanente menos En un momento dijo que iba a ser presidente y ministro de economía Sí, porque basta de que los financiistas y los banqueros no manejen la economía ¿Cómo lo ve a Néstor Quindes, su marido, como para presidente de la nación? ¿Cómo lo veo? Con un tipo con mucho coraje que no lo van a poder comprar No lo van a poder comprar, sabe administrar, sabe gestionar ¿No lo van a poder comprar porque está convencido de sus ideas y demás o porque ya está vendido? Absolutamente, no, desde que lo conozco Es la misma persona que conocí, eso es un mayor encanto ¿Nunca se vendió? No, nunca Nadie le tenía la fe a Kirchner para que esté en este momento segundo de las encuestas ¿Usted no te tria? En algún momento, cuando estaba con 4-5 puntos Se mataban de risa, me hacían de bonita, Gonzalo no vieron Porque bueno, ahora viene mucha más gente a saludarlo, ¿no? Vení vos ¿A quién va a votar? A Néstor A Néstor Kirchner Anote entonces el nombre aquí ¿Qué le ha vencido? Ahí está Kirchner Ahí está entonces ¿Qué es eso? ¿Qué letra es eso? Kirchner ¿Cómo se letra es su nombre? El próximo 27 de abril Los argentinos van a votar Por una Argentina Por un modelo Por el otro Los que quieren no tener un presidente Que son los bancos y los grupos financieros Que quieren un gerente Y lo que quiere todo el pueblo argentino Que quieren tener un presidente Y eso voy a ser yo ¡Presidente del pueblo! ¡Presidente de la gente! ¡Presidente de los argentinos! El 27 de voz y la respuesta nacional Todo junto ¡Que el mundo lea! ¡Que el pueblo argentino dijo basta!